Porque yo les prometí a ustedes muchísimos premios y esta vez cortesía de Centrolack. Miren esta bolsa que viene encargada con lechita Centrolack en su nuevo empaque Tetra Pack. Mírenlo para que se quede ahí lista para tomar. Miren, sin necesidad de refrigeración. Seis capas protectoras tiene este empaque que hace que dure muchísimo más tiempo sin refrigerar. Vamos a esperar las siguientes tres llamaditas. Vamos a tener tres llamaditas hoy para que se lleven este empaque, este paquete. Que viene también con un precioso vaso para que se lo lleven a todos lados, a su trabajo, al colegio, las señoras que van a la oficina, los señores ya saben que se lo pueden llevar. Con tan solo llamar a nuestras líneas teléfonicas. Tenemos la llamada. ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿con quién hablo? Con Leonis. ¿Con? Leonis. Lesnir. Leonis. Perdón mi amor, repetime tu nombre. Leonis. Sí. Lewins. Leonis. L-E-U-N-I-S. Lewins. Sí. Lewins, ¿cómo estás, Lewins? Bien. A ver, decime cuántas capas protectoras trae este nuevo empaque de Centrolack. Seis. Seis. ¿Y por qué te gusta leche Centrolack? Porque es muy rica. Es riquísima, ¿verdad? A ver, regalame tu nombre completo. Entonces, Lewins. Lewins David. Lewins David. Lanzas. Lanzas. Tocayo de David David. Ahí estás. Sí. El número completo. Dale, pues, mucha felicidad, Juanís, amor. Mucha felicidad, este, va a estar su paquetote ahí con leche Centrolack y su guaso, ¿viste? ¿Me podría poner un tema? ¿Qué tema quiere escuchar, dígame? Tabú. Tabú. Claro que sí, claro que sí, más adelante viene sonando. ¿Cuándo lo podría creer? ¿Cómo? Mañana a partir de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde tienen que traer copia de cédula de identidad o de partida de nacimiento del niño. Vamos a pasar con la siguiente llamada. ¿Aló? 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 ¿Sí? ¿Con quién hablo? ¿Aló? ¿Sí? ¿Con quién hablo? Leo con Leonor. Leonor, Leonor, mi amor, ¿querés participar en la rica de Centrolack? Sí, sí, quiero. Si querés, a ver, decime... ¿Por qué te gusta leche Centrolack? Porque es muy rica y trae muchos sabores. Correcto, tenés toda la razón, trae muchísimos sabores, así que regálame tu nombre. Bájale un poquito a tu tele, mi amor. Leonor Fernanda. Leonor Fernanda. García Ortega. García Ortega, Leonor, bájale un poquito a tu tele. Ahí está, Leonor. Sí. Ahí está, entonces te llevaste tu paquete, ¿oíste? De leche Centrolack con un vaso también. Muchas felicidades, vamos a esperar la última llamadita ganadora para pasar con más acá en la Oranigue. ¿Está la llamadita? ¿Aló? Hola. Hola, hola. Vamos a pasar con otra llamada. ¿Aló? Aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Habla con Brenda Barrios. Brenda Barrios, señora Brenda. Dígame, ¿quiere participar en una rica de leche Centrolack? Claro que sí, hasta aquí. Dígame. ¿Cuántas capas protectoras trae leche Centrolack? Seis, señorita, seis capas protectoras. Seis. ¿Y el nuevo empaque, qué es lo que permite? Cuénteme. Bueno, que tenga más duración para rendir, que permanezca más fresca y sabrosa para los niños. Correcto. Y más, eh, hace todo más y fiel. Correcto, claro que sí. Regáleme su nombre, señores. Brenda Barrios Mendoza, pero fíjate, amorcito, para retirarlo voy a mandar al papá de mi hijo. Sí. Harold Pineda. Harold Pineda, dice, doña Brenda. Vea. Harold Pineda va a venir a retirar el premio. Sí, mire, soy admiradora suya. Muchas gracias. Te felicito por tu programa y mi hijo se muere por ese programa y mirando People. Y el sábado está de cumpleaños tarde. Me lo felicitamos. Ok, claro que sí. De ser posible, mañana que vengan a retirar el premio, traiga la fotografía, ¿oyó? Ajá. Mándenle la fotografía para que el sábado nuestro amigo, el payaso tipo, lo salude. ¿Y a qué hora, perdón? De 8 a 5 de la tarde y tienen que traer copia de su cédula, ¿oyó? Eh, ok, pero es que él es costarricense, ese es el problema, que no tengo este... El niño es costarricense, ¿cómo se llama el niño? Harold Ariel Pineda. Harold Ariel Pineda. Harold no ha ganado, señora. No, nunca, nunca. ¿Segura? Nunca. Ah, bueno. Él se llama Harold Ariel Barrios, Pineda Barrios y hasta ahora se me ha hablado. Ok, claro que sí. Traiga la fotografía, mañana de 8 a 5 de la tarde le van a estar atendiendo y entregándole su premio. Ok, gracias. Muchas gracias por llamarnos, doña Brenda, gracias por estar ahí siempre conectados con Oraní. Este programa que quiere divertir los chaparritos, música, para que la gente se nos anime nuevamente. Música, porque, como les decía, este programa lo que trata es que todos ustedes la pasen de lo mejor. Vamos a pasar entonces por la segunda parte de Fanboy. Chum, chum, y regresamos con mucho, mucho más en la web. Dólar final. Chum, 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 chum